Vamos a ver en la pantalla nacional en este gran show de baile y creo, por lo que he escuchado... Desde la tercera edad, en mi caso yo estoy bailando por México Sonríe, que es una fundación mexicana que apoya a los niños con cáncer a obtener medicamentos. Claro, porque no solamente es ofrecer... ¿Sabes qué pasa? Que de pronto, para mí es como un vaivén, ¿no? De pronto me exijo muchísimo cuando estoy en un... Fue también mi carrera como cantante, lo cual está fantástico, sí. Al rato te vemos en un circo de esos del sol. Bueno, de ganas, dentro del show, algo que digas, ¡ay, me falta! Leoma, te estás apoyándote. Gracias por venir. Muchas gracias, hombre. Gracias por tener. No, dicen que un día sin reír es un día perdido. Por eso hay estrellas que se dedican a hacernos los días, pues digamos que más ligeros. Así que, viendo ahí está Consuelo Dubado. No, no, solo, también te aplaudimos. Oigan, ustedes que ahora están haciendo una película que la promocionan que se llama Infelices para Siempre. Fueron felices por siempre. Exacto.